No, las consecuencias nada más. Señoras, señores, es momento de convocarla a Elia, a la más divina, que andás a ver por dónde anda. ¿Dónde estás, Agustina, en tu carruaje? Hola, Fito, hola, Grupo. El carruaje quedó por ahí, estacionado en otro lado, en algún lugar donde pudiera estacionar, porque acá donde estamos no se podía estacionar en esta vereda. Estoy en el barrio Punta Carretas y les quiero decir que el fin de semana estuve reflexionando sobre que este año no iba a procrastinar el tema del entrenamiento y el ejercicio físico, que este año iba a ser mi año de ser fit. Pero eso cuando lo dijiste, pará, porque se arrancó el año. No, mirá, la semana pasada fui cuatro días. Vine en realidad, vine acá. Y ahora, esta semana espero venir cinco, así que venimos en esa promesa. Pará, cinco días en todos los días. Claro, todos los días. Porque vengo y hago pilates, me hace muy bien. Me vine a un gimnasio porque sigue lloviendo afuera. Lo aviso a la gente que si no salió, se ponga un piloto. O si puede no salir y arrancar y dejar el arranque del año para mañana, háganlo. Hoy les doy para adelante la procrastinación. La psicóloga odiada. ¿Cómo? Afrit tanga. Afrit. Estoy yo en Rafit. Bueno, yo voy a empezar un año fit. Entonces vine al gimnasio para ver el tema de la procrastinación. Yo ya estaría cansado con esa rampa que acabas de subir. ¿Cuánto vidrio? Viste, la rampa parece una rampa de aeropuerto, dicen los compañeros. Sí. Parecía ahí como que nos estamos yendo en el carrión. Mirá, vamos a... Bueno, la muchacha está ocupada en la recepción. Y acá tengo a uno de los profes y, bueno, y el dueño del gym. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas. ¿Cómo andan? Bueno, feliz cumpleaños, Pablo. Vamos a blanquear. Es tu cumpleaños, me contó tu madre. Estamos tratando de mantenerlo en secreto, pero bueno. Muchas gracias. Bueno, pero ya no es secreto. Mirá que te venimos a festejar el cumpleaños. La verdad, tremenda fiesta. Sí. Muchas gracias. ¿Sabés qué estamos hablando? Yo dije, este fin de semana estuve pensando en mi casa. Esto es en serio. Bien. Esto es en serio. Enhorabuena. Estuve pensando en mi casa que este año va a ser mi año fit. Y que voy a venir más al gimnasio. ¿Cómo la ves? La veo bárbara. Hace una muy buena estrategia la de plantearte un objetivo ahí a largo plazo. ¿Por qué? Yo soy un poco procrastinadora con el gimnasio. Estamos hablando de procrastinación. Sí. Si dejas para mañana, lo que podés hacer hoy. Bien. Hay mucha gente que hace eso, ¿no? Yo incluido, ¿eh? Así que no... Ah, no te crees. Sí, sí. Todos tenemos un poco ese factor. Es muy difícil, perdón, encontrar a alguien que esté 100% motivado a hacer todo lo que se propone. Todos dejamos los platos para mañana a veces en casa, ¿no? Así que arrancando desde ahí. No tenés equipo, no tenés que lavar ya para acostarte en paz. No, yo creo que... Sí, a ver, sí es importante atender qué temas estás procrastinando. Porque hay cosas que sí son importantes, ¿no? La salud, el estudio, el trabajo, los proyectos, los emprendimientos, las relaciones. Después, si procrastinás el lavado de los platos, bueno, ya, eso, no pasa nada. No, mañana. Y acá veo que hay bastante gente entrenando hasta ahora. Yo antes solía venir a esta hora. Era más del team mañana, los abandoné. Hay unos descargos. Por varias razones, ¿no? Porque estoy acá. A esta hora baja un poquito por el horario laboral, pero hay bastante gente igual. 7 y 8 a.m. es el pico de... El pico de gente. ¿Les está llamando la atención algo que también me llamó a mí la atención la primera vez? Que están descalzos. Ah, nos gusta entrenar descalzos. Sí, tiene un montón de beneficios que no quiero aburrir a la gente, pero todos se sienten bien cuando se descalzan en las casas. Bueno, un poco con eso tiene que ver. Y además, vos me explicaste una vez como que incluso haces un poquito más de esfuerzo. Sí, ni que hablar, estar con el campeón ahí, que es un elemento que te restringe el movimiento del pie, te agrupa los dedos, te inhibe de sentir el piso y todas las rugosidades o asperezas que puede tener. Que si el pie está descalzo, justamente eso genera un esfuerzo propioceptivo, o sea, de equilibrio. Estás todo el tiempo como trabajando. Eso está buenísimo y es muy cómodo además para estar acá. O sea, es un suelo amable para estar descalzo, porque si el suelo estuviese todo detonado, no creo que nadie querría. No, no, sí, tenés que tener una superficie que sea amigable. Por lo menos al principio, para empezar. Después, a medida que vas agarrándole la mano a estar descalzo, está bueno incluso pasarse a superficies más rugosas, piedras, pedregullos. Te vas acostumbrando. Y acá veo que hay mucha gente. ¿Reconoces en este equipo a alguien que, cuál es la persona más procrastinadora sin mandarla al frente? Pero, ¿hay alguna acá que esté haciendo gimnasia ahora que digas, este me dice que siempre viene y no viene, además de mí? Bueno, sí, vos. En este caso serías vos, pero no, no tenemos muchas personas procrastinadoras y te voy a explicar por qué. Yo creo que la procrastinación tiene que ver, si crees que la consideramos un problema, con una falla en la planificación de objetivos y las expectativas que la gente se pone. Yo creo que mucha gente, cuando se propone arrancar con algo, lo que hace, que está bien pero no está del todo completo, es plantearse un objetivo muy lejano. Entonces yo arranco el gimnasio, deseando adelgazar, deseando verme diferente, y a la semana eso no pasó, al mes eso no pasó. Entonces abandono, exactamente. ¿Y eso? ¿De qué lleva tiempo? Vamos a acercarnos, quiero hablar, veo una señora que está muy entusiasmada y se estaba riendo, Dinora se llama. Dinora. ¿Me va a acercar? ¿La podré molestar? Yo me voy a arrimar a Dinora, que me dijeron. Permiso, buen día. ¿Cómo les va? Yo te veía a full, Dinora, no quería interrumpirte, pero te veía muy bien. ¿Cómo estás? ¿Le di siempre al Domus? Siempre. Hace tres meses, cuatro, tres. ¿Cómo te sentís a comparación de cuando no venías? No, mucho mejor. ¿Más fuerte? Mucho mejor, por supuesto. Hoy estamos hablando para... ¿Cómo? Hay que tener fuerza. Es muy importante. ¿Sabes que hoy estamos en vivo y estamos hablando de si sos de dejar para mañana lo que podés hacer hoy? Sí. ¿Sí sos procrastinadora? ¿En qué aspectos de la vida? En este... En los ejercicios, sobre todo. Pero hoy es lunes, está lloviendo y estás acá. Y no tengo más remedio, tengo que hacerlo. Me parece muy bien. Entonces le vas ganando. Es mi misión de este 2024. Ah, es la mía también, Dinora. Así que hoy nos comprometemos en vivo de que este año es nuestro año. Ay, qué miedo me da decir. ¿Qué miedo dice Pito Gali? Dice que le da miedo que me comprometa así, pero... A fin de año veremos. Bueno, espero verte entonces. Yo vengo de tarde, Dinora, por eso no me vas a dar. Ah, pero yo te veo cerca, puedo pasar a saludar. Ah, pasá que vengo a pilates. ¿Vas a saludar? ¿Cómo no? Pasá que voy a venir, porque te dejo tranquila. Dinora pasa a saludarme cuando venga a hacer pilates, sí. Viste que hay mucho aparato de los dos lados, como para colgarse unos aros, unas cuerdas. ¿Vos vas a hacer eso? Están altas, además. Están buenísimos, yo generalmente me cuelgo en este. A ver, ¿cuál? No, yo en este me he colgado, pero no hago mucha cosa. Vení, Pablo. Ay, 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 te muero. Qué momento. Siento que me tira la espalda. Ah. No, no sé, yo lo puedo... Te colgás literalmente. No voy a hacer mucho más que esto, chiquilines. Me cuelgo y me estira la espalda. Ah. Pablo, ¿te querés colgar vos y humillarme en cámara? Humillarme. Me vas a humillar en cámara. No, yo hago eso y ahí me siento realizada, es lo máximo que puedo dar. Claro. Lo ideal es hacer eso. A mí se me... Ah, bueno. No es algo que yo vaya a hacer eso, chiquilines. No, señor. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No, no, no. No, no, señor. Es atleta olímpica. Qué miedo. No, señor. Atleta olímpica. Pero cuando ves eso es cuando no querés arrancar. Eso no lo voy a hacer nunca. No, Pablo, impresionante. Y está... No, pero, o sea, apenas te cansaste. Yo me colgué dos minutos y ya estoy agitada. Lo importante es divertirse. Lo importante es jugar un poquito. No nos olviden que cuando éramos niños a la jaula de los monos íbamos todos. Es verdad. A colgarnos. Yo era media sedentaria igual de niña técnica. Para sorpresa de nadie. No, pero hay que... Ahora, por suerte, las plazas volvieron a tener todos los elementos de juegos que había antes. Es importante, para no procrastinar, que desde niños nos mantengan jugando con el físico. Activo. Un poquito menos de compu y menos de iPhone y medio de menos celular. Es un pan de abierta. Y ahora, bueno, tenés mesa de ping-pong también, que quiero decir que nuestros compañeros ya estuvieron jugando. Estuvieron jugando muy buen partido. Ahí creo que quedó la revancha pendiente, me parece. Sí, sí, sí. El cámara me parece que anduvo ahí. Rodrigo y Simón. Yo jugué contra Simón y me fue bastante mal, quiero decir, pero bueno, podíamos mejorar. Bueno, y acá estamos abiertos. ¿Cuál es el rango horario para venir al Domus? Estamos abiertos de lunes a sábados. Y de 7 de la mañana a 9 de la noche. O sea que es... No hay excusas. No, es pro procrastinadores. O sea, está bueno. Y una cosa que vamos a hacer con todo el mundo que venga, además de que tenemos amplia variedad de servicios, este, pilates, yoga, clases de fitness, como puede ser circuito funcional, stretching, core, hit. Nuestra sala siempre es con servicios semi-personalizados de profes incluidos, que eso es algo muy diferente a lo que podés encontrar en la mayoría de los lugares. Que vas y quedás medio ahí, tenés que perseguirlo vos al profe. Veo a la Bartola. Acá realmente es, doy fe que te acompañan en tus objetivos también, ¿no? Te ponen lo mismo que a todo el mundo. Quisimos abrir un lugar diferente y que la gente se quede. Lo que pasa en los gimnasios, y esto lo vimos antes de abrir, es que la gente se anota y se va, se anota y se va. Nosotros quisimos ver de qué manera hacer para que la gente no se fuese. Y bueno, que logramos ese servicio, que la gente tiene ganas de venir y quedarse, como viste hoy. 10 de la mañana, personas de 17 años hasta 68 años acá haciendo movimiento. ¿Personas mayores hay muchas también? Como que hay un servicio fuerte ahí. Sí, también nos pasó, todos tenemos padres y madres y después de cierta edad como que el movimiento que te mandan los médicos es, bueno, caminá. No sé, y tal, los adultos mayores tienen que hacer fuerza, obviamente que supervisada por un profesional, pero la fuerza y la masa muscular, mejor dicho, es un seguro de vida para esas personas, ¿no? Previene caídas, si hay una caída, previene las consecuencias, o sea, disminuye las consecuencias posibles y acelera el proceso de recuperación también. Genial, bueno, Pablo, muchísimas gracias por recibirnos, gracias a todas las personas que están entrenando y que se bancaron nuestra cámara, que salieron todos en vivo hoy, todos FITS. Y bueno, yo veré a fin de año, podemos dar una misma nota a ver si cumplí mi objetivo de FITS de este año. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias, seguro que sí, seguro que lo vas a cumplir, los esperamos en 21 de septiembre, 28.40, esquina de Yauri, o nos pueden seguir en las redes también para hacernos consultas a Club Domus. Claro que sí, muchas gracias, Pablo. Y está pegadito, yo quiero decir, a la entrada del cine, que antes se llamaba Casablanca como nuestra directora, y ahora se llama Life, pero era el cine Casablanca, creo que todas las personas van a poder identificarlo. La entrada pegada está a la entrada del Domus y pueden venir, no se van a arrepentir. Y yo les digo que en un rato voy a volver, no voy a dejar el móvil para mañana, lo voy a hacer hoy, el último móvil, para seguir ahondando la temática, a ver cómo son las personas de procrastinadoras. Muy bien, muchas gracias, Agus, el minuto, nos vemos de nuevo.